Corredores de bloque Para mis chicos del parque Para mi familia de distinta sangre En especial Jorge Sánchez, AK Caballo En el infierno de tu gloria puse mis sueños Verdades como que esta mierda nació entre negros Mucho falso Hassler chuleando entre gramos Ese niño pasa desapercibido y mueve kilos Ángeles caídos, libertad Corredores de bloque en Madrid, ciudad Escribiendo líneas con pecados He perdonado, pero antes hubo un castigo Eso está claro Sé quien me cubre las espaldas Y quien me apunta al cuello Sé que tengo prohibido el cielo En ese state of game como Wallace Mi hermano prefiero prisión a que le entierren siete balas Escupo miedo para valientes En el gueto del Queens Fuman crack y no tienen dientes Esos negros nacieron con la ruina No la buscaron Tú vienes con tu banda y tus pinchos Yo tengo el respaldo de mis tochos y ginchos Así que vete por donde has venido No es que no me fíe, pero desconfío No me busques más amigos que ya Tengo los míos Ríos manchados de sangre Escriben tu nombre Olor a rueda quemada Entre sirenas Mis negros de calle No lucen bandas Lucen dramas y penas Venen o entena Quien siembra odio recoge mierda Quien siembra amor recoge puñaladas traperas Mis perros gorras planas Nueva era Pisan con nai, chupas norfeizo, bisboleras Calorras dejan de llevar oro y visten del rollo Pantalones cagaos de pitillo y tacones Putas de estas van robando corazones Yo dejo el corazón en casa, solo bajo los cojones Con la mirada fría, pero ardiendo de los ojos Como Tony Soprano, sonriendo entre violencia Putas no saben lo que valen, pero tienen un precio en su conciencia En el infierno de tu gloria